En el año 2003, Nuevo Chimbote era una ciudad con muchas necesidades primarias. Carecían de los servicios de luz, agua y desagüe, pistas, veredas y áreas verdes. Ese año, el doctor Valentín Fernández Bazán es elegido alcalde de la Municipalidad de Nuevo Chimbote con un presupuesto mínimo y paupérrimo que ante la dificultad económica de nuestros vecinos de poder pagar sus impuestos por la falta de empleo digno, en el cual la gestión del alcalde Valentín nunca se embargó, como sí lo hacen en otras municipalidades. Se inician las gestiones para lograr la ejecución de obras que permitan cubrir e iniciar el bienestar y desarrollo de este distrito heroico. Se empezó con la construcción de los anillos viales, que significaba la pavimentación de 40 kilómetros de pistas y veredas y que integraría a más de 30 pueblos del distrito, beneficiando a más de 10.000 familias en su primera etapa. Otro de los objetivos trazados fue la construcción de la Plaza Mayor y la más grande del país, hoy el orgullo de Nuevo Chimbote. La obra fue culminada y su inauguración significó un logro importante para el distrito. El 30 de abril del 2005, ante más de 30.000 personas, la gestión se ganó el reconocimiento nacional e internacional por su diseño arquitectónico y ecológico. En este primer periodo, también se ejecutaron importantes obras, como la construcción de veredas, parques, locales comunales y alumbrado público, beneficiando al sector más necesitado. En el segundo periodo de gobierno municipal, por ser distrito y estar alejado de la zona de extracción de los minerales, recibimos el cano, que comparado con otros pueblos, lo nuestro era mínimo, pero aún así, la gestión municipal construyó dos polideportivos, los más modernos del país. Estas obras son ahora toda una realidad para el bienestar de los vecinos, con la mentalidad de mente sana, cuerpo sano. También se implementó seguridad ciudadana, con 40 cámaras de seguridad, 10 camionetas, 10 motos y personal capacitado. Se construyó la planta recicladora, se adquirieron compactadoras, se ejecutaron obras de saneamiento, se construyeron parques, locales comunales, se mejoró infraestructura para nuestros hijos. Hasta aquí se ha avanzado el 50% del desarrollo de la ciudad modelo de Nuevo Chimbote. Por eso, es la necesidad de continuar una gestión más, porque las obras y el desarrollo deben de continuar y la población debe estar segura de su bienestar y seguridad. Para este nuevo periodo, se está proyectando la construcción del relleno sanitario, dos ejes viales, la unión de Bellamar con 3 de octubre, unión de San Luis con Bellavista, obras de saneamiento, construcción de cuatro polideportivos más y el nuevo teatro municipal. Y los nuevos megaproyectos de gran envergadura, como es la constitución y creación de la nueva provincia de Nuevo Chimbote, el parque industrial más grande de la región norte del país, cuyo fin será para dar empleo digno a nuestra gente, siguiendo el ejemplo de Villa El Salvador y Gamarra de Lima. La creación de la Caja Municipal de Nuevo Chimbote, para dar préstamos sin tantos requisitos ni demoras, como la Caja Municipal del Santa, que más parece banca privada y usurera. Además, se olvida de los vecinos más necesitados. Eso ya no pasará, se cobrarán intereses mínimos. El Hospital Municipal de Nuevo Chimbote será el más moderno de la región de Ancash, que servirá para que nuestras mujeres, padres e hijos no hagan cola desde la madrugada para una consulta y estará dotado con la tecnología de punta en medicina humana y médicos de rostro humanitario. Y la creación de la sede autónoma de Seda Nuevo Chimbote. Con esto, se mejorará el servicio, ya que es injusto e inhumano que los vecinos solo reciban 3 horas de agua al día y de baja presión. Cambiaremos todo este mal castigo a partir de la creación de esta entidad. El cobro de la tarifa será ínfimo y la presión del agua potable será alta durante las 24 horas del día. Se construirá el nuevo centro de monitoreo de seguridad ciudadana más moderno del país. Con esto, vigilaremos nuestra ciudad las 24 horas del día mediante cámaras infrarrojas de tecnología de punta y así nuestros vecinos estarán seguros de vivir en una ciudad tranquila, resguardada y auxiliada por los policías, serenos o ángeles de guardia ciudadana. Con toda esta creación de nuevas infraestructuras, el distrito se convertirá en una gran metrópoli moderna y ejemplar del Perú. Por eso, neochimbotano. Con tu voto, está garantizado el desarrollo y el progreso. Será toda una realidad para el bienestar de nuestras familias y el futuro de nuestras generaciones venideras. Porque nosotros sí cumplimos lo que prometemos y nuestras obras de gestión lo dicen todo. Doctor Valentín Fernández Bazán, alcalde de Nuevo Chimbote. Porque lo bueno debe continuar. Este 3 de octubre marca las estrellas ganadoras.